Les voy a enseñar a hacer mis albóndigas a la colombiana. Miren esta olla. Picamos dos cebollas finamente y llevamos a una sartén con aceite a sofreír hasta que estén bien blandas. Salecita para que ablande más rápido y continuamos. Rallamos dos dientes de ajo adentro y seguimos cocinando. Agregamos 500 gramos de carne de res molida, carne de cerdo molida y carne de ternera. Tres huevos. Agregamos sal y pimienta. Perejil picado finamente y la mitad de la cebolla y el ajo que sofreímos. Revolvemos muy bien. Dejamos reposar. Picamos media cebolla larga finamente y agregamos a la cebolla que nos quedó y seguimos con el sofrito. Rallamos cuatro o cinco tomates y los agregamos a la sartén. Dejamos que ellos se evaporen. Agregamos una cucharadita de achiote en polvo y seguimos cocinando. Agregamos caldo de pollo o agua. Unas dos tazas y dejamos cocinar. Unas tres cucharadas de crema de leche. Este es mi secreto. Media taza de miga de pan. Dos cucharadas de crema de leche a la carne molida. Este es mi secreto para que las albóndigas queden súper, súper blandas. Empezamos a hacer bolitas, Gabycita y yo. Calentamos aceite para fritura profunda. Y ponemos cada bolita en un poco de miga de pan. Llevamos a fritar hasta que tengan muy buen color. Vamos a un caldero con el sofrito, con el hogao. Agregamos cilantro y perejil adentro. Un poco de la parte verde de la cebolla larga también. Y revolvemos. Sazonamos a punto con sal y pimienta. Agregamos las albóndigas y tapamos. Dejamos cocinar unos 5 o 10 minutos. Tajamos papa sabanera finamente y hacemos fosforitos. Llevamos un air fryer con un poquitito de aceite hasta que doren. Vamos encima de las albóndigas. Miren, esta vaina es una maravilla. Mi porción va con albóndigas, va necesariamente con un huevo frito y papitas en fósforo. Esta es una de las vainas más deliciosas que yo conozco. Capaz, si estoy con muchas ganas, le echo un poco de arroz también y lo revuelvo. Esto es lo más rico que hay. Son mis mejores albóndigas. Se las regalo. Un beso.